Ciudad de México. Guión Este jueves predominará un ambiente caluroso durante el día, mientras que por la tarde y noche el clima será templado, informó en su reporte meteorológico la Secretaría de Protección Civil de la capital. Habrá cielo nublado con lluvias fuertes puntuales en el poniente, sur y oriente de la Ciudad de México. Se esperan vientos del oeste y suroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora al momento de las lluvias. A las 15 horas se espera la máxima temperatura del día. No olvides usar protector solar. Para el Estado de México, la temperatura máxima será de 18 a 20 grados centígrados y mínima de 7 a 9 grados centígrados. Calidad del aire en la Ciudad de México y zona conurbata la calidad de aire es buena. MSC. Calidad del aire en la Ciudad de México.